Deja pasar esos dos. Me dijeron, deja pasar esos dos a los otros que vieron más adelante. Nosotros íbamos ahí mismo y pasamos en una gispeta. Pero es que usted presume que le pasaron, usted lo vio o lo grabó. No, yo lo vi. Yo lo vi, le pasaron ya 100. Yo lo vi, yo no estoy presumiendo. Yo lo vi cuando el policía entró la mano dentro del vehículo y se lo pasaron. Perdón, Yayan. Eso no estaban contaminados, eso no estaban contaminados. Espérate, Yayan. Yayan, déjame terminar. Sí, sí, hable, hable, claro. Entonces nos fuimos. Nosotros fuimos a comprar unas carnes para allá que mataron un novillo. Y cuando venían de allá para acá, dijeron que no nos iba a pasar porque tenían que devolvernos. Digo, ¿y devolvernos por qué? Pues yo vivo en San Francisco. ¿Cómo me voy a devolver? Digo, sí, tienen que devolverse. Yo sabía lo que tuvimos que hacer. Pero tenían un paquete de papeles de eso que, de permiso que se le estaban quitando a la gente. Entonces me preguntaron, me preguntaron, ¿qué permiso? Yo no tengo permiso. A mí nadie me ha dado permiso. Yo no sabía que había que tener permiso. Y tú sabes lo que tuvimos que hacer. Coger por las guaranas y para coger aquí para salir a los rieles. Oye, en esa calle de las guaranas esa, que yo llegué con un dolor en la espalda, y tú ves el canal de ahí contra que este niño estaba diciendo de las cañadas. Ese canal de las guaranas, mira, eso da pena. Eso tiene kilómetros de plástico ahí. Ahí hay plástico, ahí hay plástico. Ahí había gente en la calle bebiendo juntos. Yo no vi una sola mascarilla en las guaranas. Una sola. Doña, pero está bien, porque es lo que usted está diciendo, que dejen pasar a la gente. No es eso, lo que usted quiere. No, no, es que la forma que lo están haciendo. No es que la dejen pasar, sino que nadie sabía, perdón, ya, ya. Nadie sabía que uno no tenía que pasar por ahí porque no lo avisaron, porque no lo avisaron con tiempo. Yo no sabía que no había que pasar, por eso yo fui. Déjame, yo creo que entendí lo que ella se queja. Es que si ya ella le dice que ella vive en San Francisco y cruzó, que fueron a recoger una carne, ¿cómo le dice un guardia que no, que se tiene que devolver? ¿Hacia dónde? Si su casa está en San Francisco. Es correcto. Entonces tuvieron que dar la vuelta y burlaron el cerco. Pero mientras tanto, denuncia a ella y como lo hemos visto en los videos, la gente está... Sí, sí, sí. Tienen que ponerse de acuerdo, gracias a la señora que nos llamó, tienen que ponerse de acuerdo una cosa o la otra, porque es... O se cumple o no se cumple. Exactamente. Tenemos también que... No, ella no está diciendo que ella no sabía. Es muy bueno. Son vulnerabilidades administrativas. Tenemos que ponernos de acuerdo, o sí o no, pero no es que no y tenga que me den un chance, o que sí y entonces... Porque ella lo que habla es avisarlo a la población. Ella está diciendo que no sabía de la medida. Amado, amado, como han debido, y que están recibiendo dinero a los policías. Ella no está diciendo que dejen pasar a un juicio o no. Ya no saben. Me parece que la quiere sacar de contexto. No, no, Carolina, pero que... Espera un momentito, yo no estoy diciendo que es otra cosa, yo no he dicho nada. No quiero sacar nada de contexto. Lo que pasa es que mañana vamos a tener la misma denuncia aquí de los militares que están... reprimiendo a la población. Ya lo saben. Hay medidas restrictivas en San Francisco de Macorís. Mañana vamos a ver la misma denuncia de nuevo. Porque es que la gente se supone que debería estar en su casa. Y te han dicho, desde febrero para acá, te han dicho que solamente sale cuando sea estrictamente necesario. Yo no salgo de mi casa. Y cuando voy a salir es cuando es estrictamente necesario. ¿Cuándo vamos a entender esa parte? Por Dios. Y mira, el tema de la policía, aunque yo no quiero con esto justificar a la policía, pero regularmente siempre ha habido ese nivel de coima, de regalos, que son pesitos en realidad. No es una corrupción, digamos, que afecta, crea una afectación tan grande. Y ahora, yo te voy a decir una cosa. Pero oye, oye, en medio de esta situación, lo que más riesgo han corrido es la policía, el ejército, los médicos, el servicio de salud. Son los que más riesgo han cogido. Y son los que menos han sido tomados en cuenta por el Estado. Incluso a los policías se les ofreció algo que todavía no se había dado. Sí, 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 ese le dio. Yo confirmo que ya a los policías le llegó su incentivo. Yo esperaba que una amiga mía... Sí, 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 yo lo confirmo. Con varios policías, amigos míos, que me dijeron. Sí, ya no llegaron su incentivo, ya, lo puede decir. Pero ¿cuánto tiempo hace de eso? Y el Jan hace dos meses. Tenemos dos meses en esta situación y ahora... ¿Qué pasa? ¿Cuál está la mamá? Y de esos que están aquí, no del general ni del coronel, son sueldos que son pequeños. Sí, así es. Tenemos una llamadita aquí. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Respecto a lo que la señora dijo, yo, en la otra semana, yo iba por ahí a echar gas, más allá, cerca de la cabaña, y me paró la policía, que para donde yo iba, yo le dije que voy a echar combustible, gas, y no me dijeron nada, pero lo primero que me dijeron fue, desea algo para los refregos, porque mire, quitamos el quesito. ¿Cómo fue? El primero que me dijeron, desea algo para los refregos, porque quitamos el quesito. Sí, 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 hay muchos que lo hacen. Sí, hay muchos policías que lo hacen. Mira, el asunto estuvo en que devolvieron a esa señora haciendo de San Francisco, ya que ya había pasado previamente, porque ya lo que fue a Bucunacán y se devolvieron. Eso fue, parece ser y se confirma que ellos estaban esperando que ellos lo coimaran. Sí, sí, hay muchos policías que hacen eso, muchísimos militares que hacen eso, y es lo que debería, por ejemplo, la población denunciar, y la población también debería grabarlos, para presentarlos, porque solamente no voy a decirle, hay que grabarlos, grábelo. De que ustedes se vayan acercando a un reten de eso, lleven su teléfono encendido y grábelo, a que se acabe el relajo. Tenemos otra llamadita aquí en el teléfono, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante. Se habla de aquí del Capacito, buenos días para todos. Sí. Esto que la doña estaba diciendo de ahorita, yo no sé, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es el teléfono, y no tiene como sentido eso. Porque qué hacen con esos teléfonos en la ciudad, entonces, en los barrios, en los robos, 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 en los robos. Ay, Dios mío. Mira, ayer, ayer tarde mismo, ahí en el Capacito, en la, en la, con, con, con cinco ahí, no se podía ni cruzar, la gente en la calle bebiendo. Yo pasé por el Capacito, y había toda una piscina afuera, ayer. ¿Cómo? Una piscina, sí, en el Capacito. Qué barrio baja menos, el mismo. Dos guaguas de la policía, pues dos veces pasaron por ahí, y ellos lo vieron bebiendo ahí, la gente, incluso yo pasé, pasé a hacer una delincencia, y tuve que coger el centro en la calle, porque no podía cruzar por la acera. Y se supone que los, y se supone. ¿Qué hacen esas policías en las entradas, atajando gente, molestando a la gente que quizá vaya a hacer una delincencia para un campo? Y se supone que en esos retenes, tiene que estarse midiendo la temperatura, tiene que estarse desinfectando el personal y los vehículos que van a entrar. Ustedes no quisieron porque pararon la comprita. Ah, pero ¿y cómo tú te vas a quejar ahora? Vamos a la pausa, señor. Núria, entonces se puso a parar la comprita, de que uno que cuesta 100 dólares. ¿Por cuánto, eh? Debilidad. 180 mil.